Vamos a hablar de la historia. Miren, yo les estoy dejando acá un link. El 2016, hace un par de años, CSS cumplió 20 años. CSS nace en el 96. Imagínense, la web nace en el 91. O sea, tuvimos 5 años sin estilos en la web. En realidad no es tanto así, no es tan verdad eso. Lo que pasa es que CSS nace en el 96, su versión 1, pero ya venía debatiéndose, ya venían haciéndose muchas propuestas. De hecho, cuando se creó la web, cuando se creó HTML y la web, que vienen juntos, la idea siempre fue separar la estructura de los estilos, de la presentación. Siempre fue esa la idea. Pero cuenta la historia que Tim Berners-Lee ya no le dio el tiempo, solamente escribió HTML y luego ya cada navegador empezó a implementar su propia manera de hacer estilos. Lo primero que se quería hacer con los estilos era algo tan sencillo como poner color a las letras. Yo quiero ponerle rojo a la letra y ya está. Pero no podían. Entonces cada navegador empezó a implementar sus propios hacks. En algún momento se plantea, se presenta la idea de CSS. Esta idea inicialmente fue rechazada. Y cosa curiosa, miren, este es un tema histórico. Fue rechazada, no por todo el mundo, sino que generó debates. Algunos estaban a favor, otros en contra. Pero quienes la rechazaban decían, este es un lenguaje muy simple. No es un lenguaje de programación. Nosotros deberíamos tener un lenguaje de programación para controlar el estilo. Al final, el detalle con CSS era que era sencillo de implementar. Y ahí viene el tema de la cascada. Porque por temas de usabilidad, el debate era el siguiente. Si el autor que crea una página web le da un estilo, un color, un tamaño de tipografía, está bien o no está bien que el usuario sea capaz de modificar, tal vez desde las opciones del navegador, ese tamaño de fuente o esos colores. Por temas principalmente de accesibilidad. Entonces, ese era un debate grande. ¿Debería o no debería el usuario? CSS viene con la idea de que el usuario puede modificar los estilos que ha determinado el creador de la web. Pero los puede modificar para él, obviamente, no para todo el mundo. Entonces, era como una equivalencia, como un equilibrio entre los estilos del creador de la web y los estilos que quería el usuario. Por eso es que finalmente CSS triunfa sobre las otras propuestas. Y de ahí viene el nombre de cascada. Cascade Slidesheets, hojas de estilo en cascada. El término cascada significa que lo que viene después sobreescribe a lo que está antes. Y justamente esa era la idea. Que el usuario pueda sobreescribir los estilos que escribió el creador de la web. De ahí viene el término cascada. Miren, todo tiene una razón de ser. Bueno, el primer navegador en implementar CSS fue Internet Explorer 3. Miren de qué épocas estamos hablando. Curiosamente, Nescape no lo implementaba. Este es un dato muy interesante porque siempre vemos a Internet Explorer como el malo de la película. Y Nescape llegó con una implementación llamada JSSS, que es Javascript Style Sheets. ¿Qué era esto? Lo que pasa es que ellos no habían logrado implementar CSS en su navegador. Recuerden lo que dije hace un rato. CSS es un lenguaje interpretado. Significa que el navegador tiene que traducirlo. El navegador debe tener algoritmos para leer ese código, parciarlo, comprenderlo y ejecutar ciertas acciones en pantalla. Nescape no lo había logrado. No lo había logrado hacer bien. Entonces, lo que ellos hicieron fue transformar la regla CSS a scripts de Javascript y hacer esa traducción así medio Frankenstein. Convertirlo a Javascript y que Javascript pinte cosas en pantalla. Y por eso le llamaron JSSS o Javascript Style Sheets. No triunfó por suerte esta propuesta de Nescape y nos quedamos con CSS. Ahora bien, miren estas fechas que les pongo por acá. En diciembre del 96 se lanza la versión 1 de CSS. En mayo del 98 la versión 2. Y fíjense que no hay versión 3. Si tú ves acá dirás, Álvaro, te estás equivocando porque ahí dice 2011 CSS 3. Pero esta no es la especificación. Mira que acá dice W3.org, W3.org, W3.org y acá dice Mozilla. Te cuento. La W3C es la institución encargada de dar las normas de CSS. O sea, la W3C en realidad no es encargada de CSS. Es una institución muy grande que se encarga de los estándares web. CSS, HTML, SVG, matemáticas, gráficos, canvas, el API del navegador. Muchísimas cosas. Entre ellas CSS. Hay un grupo de trabajo, el Working Group de los estilos de CSS, que se encarga específicamente de esto. Y ellos se encargan de publicar las especificaciones que son, digamos, los documentos oficiales. Pero la W3C no crea navegadores. Entonces, cada navegador es responsable de implementar esta especificación en su proyecto. No siempre le hacen caso. Obviamente, la W3C no da órdenes. Simplemente crea un consenso. Porque las mismas empresas que hacen navegadores también participan en las reuniones de la W3C. Entonces, miren algo. Les muestro acá. Esta es la especificación número uno de CSS. Miren, la número uno. Qué antigua, ¿no? Y qué bonito. O sea, da un poco de nostalgia porque tú dices, wow, o sea, CSS1 era un lenguaje que de verdad lo podía aprender en un día. Mira. Selectores, el important. Wow, pseudoelementos. Miren, pseudoelementos. ¿Desde qué épocas? La cascada, important por acá. Phone family, phone style, phone weight, phone size, colores, text align, margin, border, list style, etc. Qué bonito. Esto se aprendía muy rápido, ¿no? Curiosamente, mucha gente sigue pensando que el CSS de hoy es así. Como el CSS de hace 20 años. No, el CSS de hoy es enorme. Es gigantesco. Vamos a ver la especificación CSS2. Recomendación en la jerga de la W3C significa que ya es oficial, que ya pasó todas las etapas de desarrollo y ahora es algo oficial que debe implementarse en los navegadores. Esta es la versión 2. Vemos que ya está un poquito más grande, miren. Trae más selectores, selectores adyacentes, selectores descendientes, selectores de tipo. Trae nuevos valores. Veamos por acá. Sigue con las cascadas. Trae el viewport. Ya empieza, ya te permite manipular el estilo de visualización de un elemento. Si es inline, si es blog, etc. Bueno, ustedes ya pueden chismosear esto. Ya es como una visita al museo. Esto es CSS2. CSS2 se mantuvo por muchos años. Tuvo una mejora en la versión 2.1, pero se quedó por muchos años así. Por muchos años CSS se quedó un poco detenido en el tiempo. Entonces, tú verás acá que dice 2011, voy a subirlo, 2011 CSS3. Entonces, pensarás que es la versión número 3 de CSS. Te cuento que la versión 3 de CSS nunca existió. Fue una estrategia de marketing gigantesca y todos nos tragamos el cuento. No fue una estrategia mala. Lo que pasa es que justamente cuando sale HTML5, se empezaba a trabajar en módulos de CSS. Porque CSS era muy grande, era tan grande, crecía tanto que iba a ser un monstruo. Entonces, te cuento algo. Suponte que tú ya tienes listo, por poner un ejemplo, tú ya tienes lista la parte de los colores. Ya está lista. O más bien al revés. Ya está listo todo, 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 todo ya está listo. Y solamente hay un problema, un bug con los colores. Bueno, no un bug, sino un problema con una definición de los colores, por ejemplo. Tienes todo listo, pero ese detallito de los colores te impide sacar la especificación y decir que ya está lista. Por esa cosita. Entonces, la W3C decidió partir todo en módulos. Decir, ok, CSS a partir de hoy ya no puede ser un lenguaje gigantesco monolítico. A partir de hoy vamos a trabajarlo como módulos separados en los que cada módulo corre de manera independiente. Y cuando cada módulo es maduro, lo lanzamos como una especificación. Y si un módulo está todavía con problemas y no termina de resolverse, no importa, porque no va a retrasar a los demás. Obviamente, como venía de CSS2, que era la última especificación, se le empezó a llamar a esto CSS3. Y vino con HTML5. Vamos a buscar acá HTML5. Bueno, acá está en la versión en español. Sucede que cuando se lanza HTML5, fue un revuelo gigantesco, porque HTML5 no traía solamente nuevas etiquetas, a site, video, audio, footer, header. No, no era solamente eso. La parte más impresionante de HTML5 era la API. Es decir, con JavaScript, poder hacer cosas impresionantes comunicándote con los elementos HTML. Como Canvas, como WebSockets, Local Storage, etc. Todo eso vino. Y justamente en ese momento, miren acá, CSS3. Justo en ese momento también entraba con fuerza los módulos de CSS3. Repito, no existía CSS3. Fue una campaña de marketing muy buena. Pero si nos ponemos técnicos, no hay ninguna especificación CSS3. Vamos a abrir este link de la Mozilla Developer Network. Voy a hacer un zoom para que ustedes lo puedan ver bien. Y dice... ¿Dónde está? Perdónenme, ¿dónde está? Acá. Formalmente, no existe un estándar de CSS3 por sí solo. Cada módulo es estandarizado independientemente. Por lo que el estándar CSS consiste en CSS2.1 modificado y extendido por módulos terminados. No necesariamente todos con el mismo nivel numérico. Por tanto, puede ser definido un panorama del CSS estándar listando, enumerando el CSS2.1 y los módulos maduros. En otras palabras, desde CSS2.1, CSS se partió en pedacitos y cada pedacito corrió por su cuenta. Por eso es tan grande hoy día CSS. Es gigante. Acá les he dejado un link con una línea de tiempo de la misma W3C sobre la historia de CSS. Ustedes pueden ir a chismosearla. Recuerden que todos estos links se los voy a dejar en la app de Edithim. ¡Gracias! ¡Gracias!